bueno estamos cerrados aquí en esta pequeña mini cocina porque afuera está lloviendo y hace mucho viento hemos regresado de la tienda y hemos conseguido unos nudos vamos a hacer nudos asiáticos entonces tenemos unos vegetales ya están supuestamente de Asia así que bueno vamos a probarlos está todo picado como ven aquí se ve lo que tiene el paquete y de todo hay zanahoria y brócoli esto no sé qué es pero son unas coliflor y unas zanahorias chiquititas esas son mazorcas y mazorca bebés ah hemos picado ya ajo y cebolla para hacer visita adicionalmente a esto porque vamos a hacer los nudos al estilo asiático hemos comprado una salsa ya preparada que se llama salsa chop suey entonces ya vamos a cocinarlo en esta olla estamos precalentando agua para luego poner los noodles y ahora que ya esté el agua ya está ya está vamos a poner el agua que tenemos hervida en una olla para poner los nudos así que solo tenemos que esperar y ya mira los tamaños que están chiquitos entonces se van a desarmar solos no me preocupen y si hay algo pues lo revuelo los nudos son cuatro ay estamos con la cuñes cuñes por ahí está la cuñes ella fue la que me dijo cómo se hacen los nudos porque yo hago pasta no nudos pero eso no es pasta no estos son nudos por eso dijiste cuatro minutos ya les echamos agua uy se nos va a quemar ese sartén echamos aceite y para que prueben que esté calientito pues ponen la mano y que se sienta así cuando está calientito ya ponemos el pero no lo pones agarro el ajo ¿qué cosa? la mano no la mano no se pone ponemos los ajos y la cebolla que se sienta mientras vamos a abrir los otros vegetales ¿cómo? van los mosquitos en el monte sí la gringa como de todo a gringa le pican los mosquitos se me olvidó esto como se llama en español pimentón pimentón molido en polvo ajo en polvo por si quieren agregarle más rato y hay algo más y... pimiento china pimenta quien habla español la otra se la duto de quien habla español es que se guardearon nuestras palabras man vamos a agregarle a la cebolla pimentón un poco de pimienta esto lo agregan al gusto le agregan sal esperamos que esté un poquito más como blandita la cebolla la vean como semi-transparente para agregar los vegetales si ven que les falta aceite no duden en echarles otro poquito creo que ya está el punto entonces simplemente abren las bolsas y... adentro un segundo señorita no me hable sobre vamos a echarle a poco para poder revolver si el ruido se ve como está jugando colores esto se oye esa les falta quiere que desunicen un poco así que les falta un poco más de coción tuvimos la llama porque está haciendo agua entonces para que se seque un poco el agua que no nos vaya a quedar encharcado porque no estamos haciendo una sopa estamos haciendo nudos asiáticos y el caldito para mañana el caldito para mañana ya sabe hacer caldos imagínese la gringa la gringa ya sabe hacer caldos con papas y ajo eso muy bien y huevos cuánto le ponemos a la gringa ya se sabe la receta los tamaritos que se ven los nudos están sueltos a ver que tanta agua tiene calamares es alrededor de 5 o 10 minutos depende de las especias que quieran si quieren que quede más plástico dejan más tiempo las migas quiero que queden así así que vamos a ponerle ahora sí la salsa eso se cocina por un minuto ya estaría muy bien revuelto para que todo se entera coja sabor entonces apagamos no se olviden de tener las ollas para que no se les vaya ese exceso de agua entonces van a hacer lo mismo frescando los los gringa bueno esto lo pueden cocinar con cáscara así como lo hice hoy yo o lo pueden quitar antes esto es como comer roncho si hay que quitarle la concha o la parte de encima esto no se come lo que se va a comer es esto que es la carnecita que está acá adentro si a los que no les gusta sorbet chupar el sabor pues lo quitan antes de cocinarlos a mí me gusta el saborcito porque está ahí todo el sabor entonces entonces esto es lo que se come la carnecita está muy rico quedó buenísimo así que ponen la receta sientasen como en Asia sentadas en el piso y todo sí ah sí Gracias.